Y ya abren las compuertas y están en carrera Don Zaba solicitado. Luchan en los primeros 100 metros a unos dos cuerpos, luchando en tercer lugar el resto de los participantes. Doblando la primera curva en la delantera solicitado por tres cuartos de cuerpo Don Zaba al segundo lugar. A medio cuerpo en el tercero, recaudador a cabeza en el cuarto, Grey Haley, un cuerpo más atrás. Queda último el asilador, entrando en la recta lejana, sigue dominando la carrera solicitado en los 1000 metros. Despega cuerpo y medio Don Zaba al segundo, a cabeza, recaudador en el tercero, a tres en el cuarto lugar. Luchan el asilador y Grey Haley, faltando 800 para el final solicitado. Sigue dominando cuerpo y cuarto a su ventaja sobre Don Zaba a cuatro cuerpos, se aleja en el tercero, recaudador a dos en el cuarto. Trata de adelantar afuera el asilador. Van ahora acercándose al poste de los 500 metros finales. Don Zaba descontando terreno y ya se está emparejando con solicitado cuando van a los 400 metros finales. Siguen parejos Don Zaba afuera, entrando en la recta final, domina por cabeza. Solicitado adentro en el segundo, el resto está lejos. Aquí en los 200 metros finales Don Zaba se despega con dos cuerpos y medio, solicitado al segundo lugar. Aquí en los 100 metros finales Don Zaba, dominando por tres cuerpos, solicitado, no puede hacer más. Aquí está ganando por tres cuerpos y medio Don Zaba, segundo, solicitado para el tercero el asilador. El cuarto lugar, aquí lo mantiene recaudador, el último es de Grey Haley. El cuarto lugar, aquí lo mantiene recaudador, el último es de Grey Haley.